Ectolife, la primera fábrica de bebés humanos. El biotecnólogo Hashem Algaidi ha presentado el proyecto Ectolife, que busca crear la primera fábrica de bebés con úteros sintéticos del mundo. La idea nace como una iniciativa para controlar la natalidad en Europa, que ha crecido en los últimos años. Este método permitirá a los progenitores diseñar genéticamente el embrión y elegir sus características físicas, como altura, color de piel, y evitar enfermedades genéticas e incluso alargar el periodo de gestación para crear una generación de bebés mejorados. Aunque este método borrará a la madre de la ecuación, los progenitores también podrán formar parte de la gestación del bebé, podrán monitorear sus signos vitales, hablar con él a través de unos altavoces, sentir las patadas con un chaleco áptico. Y ver imágenes 360 grados desde la perspectiva del bebé con auriculares de realidad virtual. Ectolife contará con 75 laboratorios independientes, capaces de incubar hasta 30.000 bebés al año por edificio. ¿Y tú qué opinas de este proyecto? Bueno, señores, esto está feo. Ahora quieren que una máquina se ponga a parir bebé y a reproducir bebé como los pollos gringos, señores, que los meten en una granja y comienzan a salir pollo. Ya ustedes saben, señores, aquí están haciendo la misma cosa. Ponen una máquina a parir, muchachos, ahí, señores. Así que ya ustedes saben, no sé si es que tienen pensado acabar con que las mujeres ya no paran más nunca, pero esto no se sabe dónde va a parar, señores. Así que ya ustedes saben, comenten, díganme, ¿qué ustedes piensan de esto, señores? ¡Gracias!